Me dice que tu corazón ha sufrido tanto que no necesita la acción para armar otra vez Que ha llorado sin consuelo, que no encuentra la razón, pero yo te digo lo mismo cuando Cariño, lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola, se aleja en un par de horas y de risa la mamora Que espera tu cariñito como la huira esperandadora, que todo tiene su hora De bajo persona siente, que espera tu amor bendito, que nada vale ser impaciente Ay no, ay no Y me pregunto como yo no sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor Solo hay que creer, con un placer de alegría, vícate con mi canción Y recuerda siempre lo que no pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola, se aleja en un par de horas y de risa la mamora Que espera tu cariñito como la huira esperandadora, que todo tiene su hora De bajo de zona siente, que espera tu cariñito, que nada vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas, el canto de las maderas, la risa del horizonte y la lluvia Todos son para ti, el rojo de las callenas y el hielo de nubes cercanas Fueron ellos para ti, son para ti ¡Oye! 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 Si es un regalo del Señor ¡Oye! 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 Si es un regalo del Señor ¡Oye! 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 Si, 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 pero si le dice el Señor de Santa Relación